Hola, ¿cómo están? Qué bueno, qué bueno, encantado de tenerlos acá, encantado de estar acá también. ¡Gracias, mi vida! Como en la tarde. Y nada, pues la verdad estamos agradecidísimos, que nos hayan recibido de nuevo, que nos vengan a ver, que nos escuchen, que tengan la presidencia, y que se conecten con lo que estamos haciendo. Y nada, es lo máximo, ¿no es cierto? Me encanta esta peli. Oye, ¿qué bueno? Se escucha bien, ¿no es cierto? Levanten la mano a los que quieran que suene más. ¡Suerte, mi guitarra! No, broma. Muchas, muchas gracias, verdad. Oye, quiero pedirles un aplauso para la tremenda banda que estuvo antes en Grupo de People's Blues. ¡Bien! Qué buena banda, un placer tocar con ustedes. Un placer estar acá de vuelta en el borde. La verdad es que es nuestra parada clásica y ya icónica, aquí en Rancagua, en la sexta región. Y le agradecemos de corazón que todavía siga funcionando la magia, que venga, que todavía no va a ganar el increíble. Así que muchísimas gracias. Salud. Y vamos a seguir con esto. Esto es el show íntegro que vamos a grabar en tres semanas más en la SCD de Plaza de Gaña, el 8 de abril. Este es exactamente el mismo show que vamos a grabar. Así que vamos a seguir con él. Esto es Inside the Co. ¡Cante burda! ¡Cante burda! ¡Bien! 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 ¡Mic! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!